Por anular un tanto. En Tigo tenemos paquetillos de internet ilimitado para los que necesitan estar conectados todo el día. Con opciones de 1, 2, 4 y hasta 7 días. Actívalos directo con tu tarjeta de recarga. Introduce el código y elige la opción 2 en el menú. Y disfruta de internet ilimitado todo el día. Además, busca otras ofertas ilimitadas desde 3 bolivianos en la app Mitigo. Tigo. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATP. ¿Tú eres el nuevo? Sí. Toma, esto es tuyo. Esta es una invitación para que conozcas la cobertura Tigo. ¿Te animas? Aventura, cobertura. Muchos lugares para ver contigo. Aventura, cobertura. Toma mi mano. Estoy contigo. Aventura, cobertura. Toma mi mano. Ampliamos nuestra cobertura al 100% de capitales de municipios. Estoy contigo en más lugares. Y siempre se está regulada y fiscalizada por la ATP.